Marta Patricia Molina dio a conocer que desde el año pasado los abogados y notarios públicos están teniendo problemas ante el desabastecimiento de papel sellado y el timbre fiscal. Entonces vos te dirigís a los lugares donde los venden y te encontrás que no hay timbres, pero aparte de eso, que te encontrás que no hay timbres ni papel sellado, la atención es pésima, las personas que están atendiendo en ventanilla generalmente te tratan muy mal y te enfrentás en todo lo que es la contaminación visual que existen en estas oficinas, que es referente a toda la propaganda partidaria del partido que está actualmente en el poder. Ahora, con esto del desabastecimiento del papel sellado y de los timbres, nos crea una grave problemática nosotros los abogados y notarios que ejercemos la profesión porque nos deja sin derecho a trabajar, porque en los juicios te piden obligatoriamente que tenés que presentar el papel sellado. Ahora, también a los clientes los dejan en indefensión total, porque si viene un cliente y te pide que le haga determinado acto jurídico, que realicés determinado acto, no vas a poder, porque o no tenés papel protocolo o no tenés papel testimonio. Y si tenés ambos, no tenés los timbres que la ley impone. Molina agrega que estas situaciones están creando una crisis, incluyendo a la población. Yo creo que ahora que la Policía Nacional y todas estas instituciones que investigan el delito, en vez de estar persiguiendo a los periodistas y a personas que únicamente protestan pacíficamente, deberían de leer el artículo 269 del Código Penal en donde habla del desabastecimiento. Entonces, tenemos desabastecimiento de papel sellado. Todos los abogados, la mayoría de mis colegas, se están quejando de eso. Yo a veces he ido a la renta y llego hasta tres veces y no existe. O me dicen que no hay papel protocolo, o no hay papel testimonio, o no hay timbre. Entonces, eso también te genera gasto y pérdida de tiempo en estar yendo y viniendo. Yo lo que considero es que esta es una técnica para desgastarnos a nosotros, a todo el gremio de abogados y también a la población que siempre pide nuestro servicio. Y lo hacen para que obligatoriamente nosotros nos inscribamos en un registro que ellos tienen en la DGI para estar como más pendiente de qué es lo que estamos o cuál es el trabajo que están realizando los notarios y así de esa manera poder cobrar. Noticias 12, Darlene Tellez.